Y bajaron, con su bandera y su conquista, bajaron, a defender su voluntad, bajaron, contra el fascista y el traidor, bajaron, y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron, por ti, por ni, por los que despreciaron, y bajaron, y se encontraron, y se quedaron, en una prueba de amor, el pueblo noble y cada uno. Yo quiero dar todo el amor y todo el reconocimiento a esta tropa maravillosa, porque yo soy hermano y hermanas, que somos nuevos, porque a nosotros, a nuestra gente, tenemos que hablarle con amor, tenemos que transmitirle ese amor que explicaba y que nos hacía estudiantes a ellos. Y ese es el amor que nosotros queremos dar, nosotros nos convocamos a los pueblos, porque es la más sincero, para poder avanzar en los principios. En las escuelas bolivarianas, victoria popular, la ley de tierra, la ley de...